Do you notice on the beach? Buenas noches amiga Hoy está solita, no está él Te tengo una propuesta Bebé Imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía para el hígado Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Imagínate viniendo a ti Así como si fueras mía, Khalifa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Tengo una propuesta Que tal si le llego ahora que estás despierta Pinchale a tu bebo que te dejo sola Quédate pendiente y no tranques la puerta Yo tengo una seta Pa' que te rebate y me enseñes las tetas Imagina que te como completa Yo tu cookie monster y tú mi galleta Ya yo voy bajando mi indica, bebé Apaga la luz y enciéndeme el TV Pinché a la Netflix, vida es el revés Prefiero ver como el 4CTV Yo quiero que tú me chingas los calificios Y si llegas tú me estamos jugando, baby Imagina que no somos panas Yo soy tu prepago pero sin tarif Aquí voy a mentirte si es verdad Tú te me pareces una tripa Ven chinga me tengo curiosidad Dale imagínate viniéndote Así como si fueras mía, Khalifa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Imagínate viniéndote Así como si fueras mía, Khalifa Baby, imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Quiero meterte en mis ganas, baby Mis ganas te quieren meterme Mira a los ojos mientras me lo mamá En mi carro, en mi casa, en la tuya Vamo' pa'l motel, lo llamo' al hotel Tú vas a hacerlo como un tipo leyenda From Martin Luther Martin Luther Te voy a esclavizar en el cuarto del hotel Yo tengo las percas y el pasto me laza Porque en mi casa no se fuma regu' Bitches, el arresto del saludo Tu jevo no gana, le dicen Carmelo Dile que yo estoy totado como aquello Subí los kilos Que me fiaron, ganaron Y compré pa'l de rifles nuevos Soy una nube y los chavos los lluevo Después de las nueve te quedas Si tú que te quedas, te quedas Chingando como quedas Quieres otro loco Y le pido el parking a los Funalleda Pc de roja tienen moneda Dos chicheros tondas con mojeda Si te vieran chingando conmigo Les salen mojeras Quiero que me dancen Si alguien te pregunta a este bicho Estuvo aún cerca Que quieren la cura del cáncer Nosotros Mercedes Ustedes es Lancer Ale, tú ya un par de triple dancer Dile a este bicho hasta que se le cance Imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Imagínate viniéndote Así como si fueras mía califa Baby imagínate tú y yo Prendiendo y fumando a Louis Khalifa Yeah Yeah Mighty Alex Rose Dímelo Alex Rose Yeah Alex Rose El nuevo Rockstar Mera dime el Mighty La industria de los inmortales papi No hay más na' Yo siempre ando con los oídos fresh bebe JX